información en vivo y en directo. Bueno, atención para todas las chicas, las señoritas que quieren ser modelos, quieren empezar en esto y demás, pueden ser modelos de gamarra. Cintia Garreta, ojo con esto. Y nuestra compañera Rosa María Cabrera ya está practicando. Y lo que nos están diciendo por interno es que ya está contratada como modelo de gamarra o todavía Rosa María. Mira, la parada total, Rosa, yo creo que tú eres una candidata fuerte ahí, ¿ah? ¡Eso! Ya estamos listos, chicos, para empezar aquí, sí, en el corazón de gamarra, en Hipólito Unano. Y vamos a buscar a la modelo de gamarra porque nosotros queremos conocerla. Por favor, chicas, empecemos con este show porque el público quiere saber cómo modelan aquí las modelos gamarrinas. A ver, empezamos contigo. Miren qué hermosura. Ella está justamente también modelando unas piezas súper bonitas ahora para el verano. Si quieren irse a una fiesta, si quieren disfrutar, bailar también. Y luego tenemos también aquí a su compañera que ya se está preparando para salir también con un vestido súper fresco, rosado también, súper bonito, junto con unos tacos. Ella derrocha sensualidad, una mirada impactante y un cabello súper lindo también. Y la más pequeña de tan solo, miren, 16 añitos, 17, también está saliendo aquí a modelar con un look en blanco y negro, con sus tacos negros, aguja también, lista para que el público de gamarra disfrute. Ellos están promocionando sus marcas porque justamente después de un tiempo complicado ellos quieren volver a resurgir. Nos encontramos aquí también con el productor de todo esto, el que desde el 2009 está creando esos certámenes de belleza aquí en Gamarra. Por favor, José, coméntanos. ¿Cómo están? Bueno, sí, nosotros hemos hecho ya muchísimos eventos y ahorita estamos desarrollando la modelo de Gamarra, que es un evento que busca a chicas con actitud, con talento, con condiciones para el modelaje, para hacer imagen de las mejores marcas del emporio comercial de Gamarra. Y José, queremos que ellas vayan modelando mientras que tú nos vas contando. Por favor, chicas, sorprendan al público que los están viendo a nivel nacional y también queremos saber cuál es la marca de rock. Rose Torres, colección Perú. Rose Torres, son los bonitos diseños, diseñadora peruana, huancaína, actualmente tratando de salir, surgiendo, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, lo que estamos pasando. Sabemos que son tiempos complicados, pero ellas no pierden la elegancia ni tampoco sus ganas de brillar. Así que queremos saber también, por ejemplo, tú, que eres también súper joven, ¿desde cuándo participas justamente en esos certámenes de belleza? Bueno, desde el año pasado comencé a participar en un certamen de belleza ya nacional. Me fue muy bien, fui finalista y la verdad estoy muy encantada de estar aquí y aprender un poco también y ser de repente la modelo de Gamarra. Claro que sí, la modelo de Gamarra. Pero José, queremos saber cuáles son las condiciones, qué se necesita para ser la modelo gamarrina y quiénes pueden participar. Pueden participar de todo el Perú, de todo el Perú, en realidad, desde los 9 a los 17 años, eso es la categoría de Preti, y luego de 18 hasta los 30. Pueden ser casadas, pueden tener hijos, pero definitivamente tienen que amar la pasarela y sobre todo amar la ropa de Gamarra, porque lo que buscamos es empoderar la creatividad y el ingenio del empresario Gamarra y no. Perfecto, una vueltecita, chicas, por favor, a ver todo el look. A ver, vamos a modelar juntas ya en un 3, 2, 1, porque el público quiere vernos. Y que, por favor, queremos también aplausos de todo el público de acá de Gamarra. Por favor, estamos para aquí en ATV en vivo. A ver, 3, 2, 1, vamos las 3. A ver, Regias. Rosita, la Robes. Yo creo que tú ahí eres una candidata fuerte, ¿ah? Mira la Rosa María. Yo creo que sí, sí, estamos acá disfrutando también del amor del público de Gamarra que nos está recibiendo el día de hoy, sobre todo porque esas chicas son jovencitas, Cintia, 18 años, 17, 21, están justamente empezando en esos certámenes de belleza y quieren darle con todo, sobre todo quieren representar a los emprendedores de Gamarra, ¿verdad? ¿Cuál sería, si hacemos una pregunta también como en los certámenes de belleza, cuál sería ese objetivo principal, la motivación que tú tienes para hacer justamente esta Miss Gamarra? Ah, bueno, porque representa todas las cualidades de la mujer peruana y eso es lo más importante, ya que nosotros somos perseverantes y disciplinadas cuando queremos lograr un objetivo. Y ese es mi objetivo, o sea, la modelo de Gamarra. Perfecto, lo quiero decir. Y tú, por favor, también súper regia, súper linda, cuéntanos, ¿qué edad tienes, mi amor? 17 años. 17 añitos. ¿Tú estás representando a qué tienda principal, cuál es el modelo que estás vistiendo también? A la tienda Modely. A ver, cuéntanos sobre tu outfit. Es un pantalón con abertura a tigrado, color blanco, y lo puedes combinar con un top con blush. Ya estás lista, ya estás lista para modelar. Queremos saber también las fechas, por favor, José, queremos conocer si ya para finalizar las fechas de las que ellas van a seguir participando de ese concurso. ¿Cuándo se va a saber la ganadora? Pueden entrar al Instagram de Gamarra Modelos, escríbanos, por favor, le vamos a dar toda la información y ya vamos a tener la primera presentación, ya unas tres semanas, un desfile de modas. Aquí en Gamarra, todo en Gamarra. Perfecto. Ahora y cerramos ese enlace en vivo con un último desfile. Vamos, Rosamaría. 3, 2, 1, por favor, Chespi, que nos da más impensos. Adelante. Ajá. Matadora Rosamaría, viene la cifra, ella dirige, se da el giro. Rosamaría, yo voto por él. Uyeme nada más, ¿cuándo es la votación? Yo voto por nuestra Rosamaría. Rosamaría Cabrera, elegida entonces. ¿Qué dicen ustedes? Adelante.